Como habíamos adelantado en la previa del programa, en el pase hablábamos con Matías Urtac de la complejidad de lo que se está viviendo en Uruguay, casi distópico imaginarnos un país que solamente hoy las informaciones son muy catastróficas, le queda 1% de agua dulce. Justamente también el pronóstico hoy habla de la incidencia del niño a nivel mundial con temperaturas realmente históricas. Pero bueno, ¿qué se hizo? Bueno, el propio expresidente de Uruguay dijo, nos dormimos por un tema de déficit, no hicimos lo que teníamos que hacer en invertir en obras hídricas. 1% del agua dulce y el presidente actual de Uruguay dijo, bueno, esperamos que llueva. Lluvió en Montevideo un poquito, pero obviamente no. No, pero nada. Por eso me pareció interesante hablar con un especialista justamente en temas ambientales que siempre me atiende y es amoroso, Andrés Napoli, director de FARC, para entender qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está sucediendo. Primero con Uruguay y cómo es vivir con 1% del agua dulce sin agua potable. Hola Andrés, ¿cómo estás? Sara y Tomás, te saluda aquí en Tercer Tiempo de Comedios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sara? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, entender qué es lo que pasa en Uruguay. Bueno, ¿qué es lo que pasa en Uruguay? Tiene que ver con estas cuestiones, sin lugar a dudas, de la imprevisión y de tener estos temas absolutamente alejados de cualquier espacio de decisión pública. O sea, no quiero poner un paralelismo, pero digamos las declaraciones del presidente de Uruguay las hacen acordar a las declaraciones de un ministro que hubo acá en Argentina que cuando vi incendios decía, bueno, nosotros es lo que llueva, recemos para que llueva. Y yo creo que eso es lo último que puede llegar a posicionarle a una persona que está, digamos, llevando los destinos de un país. Más allá de la opinión que tengamos de ese presidente, creo que es común entre estos países que los temas que tienen que ver con las cosas más básicas, con lo que hace a la calidad de vida, el agua, el aire, no están dentro de las preocupaciones de la política ni de la gente en general tampoco, porque creemos que estamos... Perdón, Andrés, ¿estás con manos libres? Porque te escuchamos un poquito mal. ¿Puede ser que corrijamos un poquito la...? Sí, a ver ahora. Ahora mejor. A ver ahora, estamos mejor. Sí, vos sabés que cuando vos planteabas esto, yo hoy, por supuesto que el experto sos vos, yo recordaba eso y casi subrayando lo que vos planteás, nosotros hoy actualmente tenemos un ministro de Medio Ambiente que todavía yo no lo he escuchado en el último tiempo, por lo menos tiene muy poca participación, la ley de humedales duerme en el arcón de los recuerdos, la ley de bosque, la ley de bosque, hola, qué tal, cómo te va, y lo que vos decís, ¿no? Anteriormente también tuvimos un ministro de Medio Ambiente que era un rabino que sabía, como yo sé, de arreglar un auto, un motor. Esto es porque, como dijo Pepe Mujica, somos todos responsables, no la vimos venir, es por cuidar el déficit, ¿por qué es? Sí, básicamente porque el tema no está en la agenda, Sara, no está dentro de las preocupaciones de los que toman decisiones, es decir, mira, Uruguay y Argentina están en el final de lo que se llama la cuenca del plata, son países que supuestamente el agua no debería ser un problema, porque sobreabunda el agua, sin embargo la sequía y el cambio climático ya nos están mostrando otra realidad, esa otra realidad es que tenemos un recurso que es escaso ahora. En algunos lugares, por supuesto, algunos siempre cuando planteo las cuestiones del cambio climático dicen, pero si en otros lugares se inunda, sí, porque el impacto del cambio climático es irregular, a algunos le da inundaciones, a otros le da olas de calor, a otros le da sequía, pero lo que no puede pasar es que tengamos imprevisión sobre eso, que ya sea un tema que no esté registrado en ningún lugar. Yo, los políticos, lamentablemente les escucho hablar del cambio climático, alguna vez uno reentró en una elección o en las grandes cumbres donde participan, donde generalmente ni siquiera saben hacia dónde están orientados. Entonces, es un tema que yo creo que esto ya forma parte del pasado, lamentablemente es un presente crítico que tiene Uruguay, y yo lo que creo que hay que hacer es que hay que empezar a previsionar estas cosas. Es decir, todo lo que significa la adaptación al cambio climático tiene que comenzar a funcionar ahora, reflejándose en los presupuestos, reflejándose en las obras de infraestructura y en el conocimiento que tenemos que tener como sociedad, de que nuestra vida paulatinamente va a cambiar, porque la tecnología no te va a salvar de eso. En esto vamos a tener que hacer un esfuerzo general todo lo que estamos haciendo. Ahora, imaginemos un país distópico, porque 1% del agua dulce, y escuchaba hoy en la mañana muy temprano al subsecretario de Medio Ambiente del Uruguay, y decía las consecuencias de vivir sin el agua. Primero, una situación que uno no imagina, hay 500.000 personas que reciben una ayuda del Estado, no pueden comprar el agua potable, solamente el Estado le está acercando 2 litros de agua por día, nada, nada. Entonces, ¿cómo se llega a esa consecuencia? Bueno, esa consecuencia se llega por una situación, digamos, en la que Uruguay tiene una debilidad muy importante en cuanto a la captación del agua dulce, porque nosotros tenemos esa situación, digamos, en el área metropolitana, estamos hablando del área metropolitana también de Uruguay, en este video, ¿no? Al final, nosotros en el área metropolitana de Buenos Aires captamos el río La Plata, ellos no pueden captar del mar porque tiene un elevado nivel del río, porque tiene un elevado nivel de salinidad. Las inversiones que habría que hacer son muy grandes en términos de energía para desalinizar, así que con 2 litros de agua por día no se vive. Esa es la realidad. Así que Uruguay va a tener que entrar, imagino yo, va a tener que tomar otras medidas, va a tener que tener la colaboración de países, digamos, que forman parte de sus vecinos, va a tener que importar agua o va a tener que hacer algo que le provea mucho más líquido a las personas, porque 2 litros de agua, y ustedes con 2 litros de agua por día bebible, porque después de agua para bañarse no sería el problema. No, ni tampoco dicen, vos sabés que, perdón, Andrés, tengo acá a mi compañera que te hace un levantar, levanta la mano, ya vamos, Sofi. También decían, las consecuencias, o sea, se complican los termotanques porque se llenan de salitre, se complican las cañerías porque se llenan de salitre, no es fácil cocinar, o sea, no es solamente tomar agua. Hoy medio que se enojó el secretario con un periodista porque dijo, no, no se nos complica el mate nada más. A ver, esto es serio, es serio de verdad. Es muy serio. Es muy serio. Estoy totalmente de acuerdo, que iba hacia eso, hacia las infraestructuras, que por supuesto, ninguna infraestructura está adaptada a recibir a nivel de salinidad. Imaginémonos, acá en la provincia de Buenos Aires, cuando tenemos las aguas duras, lo que produce eso es muchísimo más grave. Claro. Sofía. Andrés, ¿qué tal? Un gusto. ¿Cómo estás? Bien. Recién estaba leyendo algunos medios uruguayos que hablan de que ya en pocos días Uruguay directamente, por lo menos la capital, Montevideo, se va a quedar sin ningún tipo de reserva de agua. ¿Esto es así? ¿Es real? Y debería, mirá, en la medida en que no se recarguen el acuísteros sobre el cual ellos, el agua superficial sobre la cual toman agua, no van a tener disponibilidad de agua. Entonces, la medida que pensemos hoy de proveer agua, puede ser una. Yo no quiero ir mucho más allá, pero yo creo que habrá que pensar en ir hacia otros lados, porque no podés mantener toda la población sin agua. Es una situación demasiado crítica. Yo creo que en este momento imagino que las autoridades de Uruguay el único problema que tienen adelante es este, y no sé qué medidas van a tomar, pero son medidas muy, muy, muy extremas, me parece. Acá, por ejemplo, te comparto esto que me llamó la atención de este medio uruguayo que dice que el ejecutivo de la calle POU ordenó la utilización de esto que estábamos hablando, del agua del río de la Plata, mezclándola con los recursos hídricos dulces. Bueno, esto obviamente en un intento desesperado, ¿no? por mitigar esta cuestión. Digo que eso es una mezcla rara. Sí, habrá que ver después los componentes, porque yo creo que no van a ser los mismos niveles, digamos, físico-químicos de agua que se permiten para la bebida, porque ya ahí tenemos un elevado nivel de salinidad. E inclusive, cuando ya están tomando el agua con elevado nivel de salinidad, porque está muy bajo el lugar de provisión de ese agua. Entonces, yo creo que habría que estar muy atento a esto, me parece que un primer punto que habría que fundamentar acá es la cooperación de los países vecinos en esto, Argentina, Brasil, Paraguay, todos los países deberían estar ya mirando hacia cooperar con esto definitivamente, porque yo no sé de qué manera van a poder salir de esto en la medida en que no llueva y no parece que vaya a haber lluvia. ¿Cuánto impacta el niño en las consecuencias de aquí a los próximos seis meses? Hoy leía muy temprano, con temperaturas récord de temperaturas elevadas. Estamos viviendo un proceso bastante, digamos, se escuchó hace poco tiempo que había terminado la niña, digamos, y venía el niño que es más benévolo en términos de precipitaciones, nosotros estamos sintiendo un poquito más las precipitaciones ahora, pero lo que pasa es que estamos sintiendo a nivel planetario récord de calor y esto es ya con temperaturas medias muy elevadas y entonces la pregunta que lo tengo que hacer es aquí llamar la atención sobre esto, no hay que ocuparse de esto cuando estamos en el horno de calor. Ya es tarde. Por eso, es un momento para pensarlo y ahora, Argentina atraviesa un proceso electoral, nosotros estimamos y queremos que estas cuestiones en la discusión pública, que estén en el fondo del tacho de basura y es lo que pasa habitualmente, los temas ambientales, climáticos, planetarios, más vale esconderlo porque dan malas noticias. Gracias, Fernando. Estamos hablando con el director y especialista en temas medioambientales, Andrés Nápoles de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Andrés, como para despedirte, en lo pronto y en lo más cercano como dijiste, es el tema de la situación que estamos en elecciones en la Argentina, ¿no? Y justamente el denominador común es el déficit y lo que dijo el Pepe Mujica fue somos todos responsables cuidando el déficit, no hicimos las inversiones que tendríamos que haber hecho. Te hago dos preguntas en una. En Uruguay, ¿qué inversión o qué infraestructura o qué obra tendrían que haber hecho que no hicieron y posiblemente que a lo mejor nosotros también no la estamos viendo? Es muy probable que, digamos, a ver, yo sin conocer la situación de Uruguay, yo creo que el tema de la captación de agua son obras de infraestructura muy importantes. Nosotros, digamos, para poner un paralelismo, tenemos el río de Aguadulce, ellos tienen río, digamos, la proximidad que tienen lo tienen mezclado con mar, entonces es mucho más complejo. Ahí habrá que estudiar qué otros lugares de captación de agua superficial, estamos hablando, no subterránea superficial tienen, qué obras de infraestructura o qué, digamos, cuestiones tienen que hacer para evitar la salinización. Desde ya digo que la desalinización del agua son obras súper costosas, sumamente, digamos, de gran consumo de energía, Israel lo tiene, pero yo no sé si Uruguay estaría en condiciones de afrontar esos procesos. Ahora, si entra en un proceso extremo, bueno, y no le queda otra alternativa, habrá que paliarlo eso con ese tipo de obras de infraestructura que desde ya no son inmediatas, van a ser a años de trabajo y ese es el problema. No, 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 eso no se va a solucionar de un día para el otro, por eso el presidente llama que llueva, pero eso habla mal también de esa decisión. ¿Estamos en Argentina ante una situación problemática que no la estamos viendo? Bueno, eso depende de dónde, digamos, nosotros en el área metropolitana tenemos el Río de la Plata que está en una condición muy compleja, pero digamos se capta, tiene muy buen nivel de, digamos, cantidad de agua en el Río de la Plata y eso hay que mirarlo por distintos lugares del país, por eso el agua yo siempre digo que es un recurso muy desigual, a algunos les sobra y la maltratan, como pasa en el área metropolitana de Buenos Aires donde nos sobra el agua, pero tenemos el Riachuelo, el Reconquista que están en las peores condiciones o en otros lugares como los antesarios en Mendoza o San Juan donde el agua no abunda y hay que hacer un sistema para extraerla. O tenés el Paraná que estuvo sequías históricas también. El Paraná con sequías históricas y sumamente agredido con las prácticas agrícolas, con los agrícolas, etcétera. Entonces, bueno, digamos, yo creo que es un tema que comenzar a verlo y ojalá, digamos, paulatinamente por el devenir de las nuevas generaciones y tomando conciencia de lo que pasa, empecemos a mirar que no estamos en un lugar en donde sobreabunda los recursos, sino que lo tenemos que cuidar y hay que extremar los esfuerzos para eso. Andrés Napoli, hablando de la sequía, las consecuencias del niño, nuestros queridos amigos aquí cerquita del Uruguay que hoy me parece que tanto cuidar el déficit están teniendo 1% de agua dulce y están teniendo solamente 2 litros de agua por día. Está muy, muy complicados. Gracias por acompañarnos, Andrés. Que estés muy bien. Buenas tardes. Un gran abrazo. Andrés Napoli, siempre, como siempre, uno lo llama y da su espacio para clarificar un poco. No es un tema menor lo que estamos viviendo. No es joda, como diría. No es un tema menor. Y no es un tema común. Y no es un tema menor. como sería artusal. No en soybean, noogeneamente es un tema común. mostrame en la tierra de nosotros. Y todo el tema Ready se separar los bien. Gracias.